La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas validó el informe favorable que recomienda la aprobación del diseño definitivo del puente Chacao, entregado por el consorcio Puente Chacao, liderado por la coreana Hyundai. Asimismo, también se aprobó la extensión del plazo para la construcción en 929 días, es decir, 31 meses. Estamos muy contentos porque finalmente después de cuatro años y medio se ha dado fin a la etapa de diseño del gran proyecto del puente Chacao. Este proyecto tuvo muchas revisiones, hubo que ajustar muchos elementos que tenían que ver con las particularidades sísmicas del país y de la zona, pero finalmente tenemos la tranquilidad de que salió un proyecto de primer nivel con un estándar de seguridad altísimo y que por lo tanto va a ser una obra tremendamente segura y que va a durar muchísimos años, más de los 100 años que es la vía útil esperada del puente, si lo mantenemos bien. Y por lo tanto, este es un motivo de gran alegría para nosotros. Ha sido un gran esfuerzo la Dirección de Vialidad, han sido muchísimas horas de trabajo, hemos estado a full varios meses, pero finalmente llegamos a este hito tan importante que para que se hagan una idea son más de 3.000 planos firmados, muchos informes, son cerca de 50 informes, en fin, un trabajo gigantesco. La aprobación compromete todas las etapas del diseño definitivo del puente, que implica 1.634 planos y más de 324 informes técnicos, validados luego de un largo y estricto proceso de observación y corrección. Tenemos una importante noticia como Ministerio de Obras Públicas de la región de Los Lagos, vinculada con uno de los proyectos más importantes a nivel nacional, nuestro querido puente Chacao. La Dirección de Vialidad ha validado el informe favorable que recomienda la aprobación del diseño definitivo del proyecto. Además, la aprobación de la extensión de los plazos para la construcción en 929 días, aproximadamente 31 meses, haciéndose efectivo este hito importante en nuestra Administración. La aprobación compromete todas las etapas definitivas del puente. Con esta firma finaliza el proceso de aprobación del tan anhelado diseño. Continuamos a paso firme.